Si fuera como las seasons viejas, smurfear sería mucho más fácil, llevadero, divertido. Jugarías en gol y salís en una tardecita porque ganás todas las partidas, solo. Porque te tocan todos gol. Dale, viejo. Bueno. Vamos, remequeita partida, por el amor de Dios. ¿What? Para mí deja remequear todavía. No podemos tener tanta mala leche. Ahí volvió. Y vamos a tener que jugar la que va a ser. Ah, es streamer este tipo. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es Coscu. ¿Se le cortó el internet en el country de 20.000 dólares por mes que vive? ¿Qué? Amigo, what the fuck. Ok, no pasa nada. ¿No juega su porta aparte de Coscu? ¿Qué sigo jugando? Yo no sé que Coscu está en el solo 1. ¿No está entrenando para la velada? Voy play. ¿En serio me pego? Bueno, qué falso. ¿Qué falso? ¿Qué falso? Coscu está jugando Cypher por él. ¿Qué falso? 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 Todo el tiempo en bot Me quedo la wave mal 200 veces A la mierda Bué Todo me gastaron Si la Morgana me tiraba bien el shield No me moría nunca Dependo tanto del shield De esta partida Man Man Me puede tirar un shield Como la gente La Morgana ¿Podés shieldearme? No puede shieldear este tipo No es tan difícil man Es que no puedo jugar esta partida Está complicado Los laner y el support Son muy horribles El video dentro de todo Es lo más útil Pelemos Ya fue man Perdemos Perdemos más rápido Murió Warwick Me llevé mucho oro Estima no tengo No tengo el soporte Y no tengo Nadie que me cubra de nada Y Sandra también se hacía con la E No sé si lo sabe Man Cosco Pero bueno ¿Qué me tipea a mí? Aparte man Estoy jugando solo esta partida Boludo No tengo soporte No tengo medio No tengo top Hasta ahora Recién ahora tenemos mid laner No tuve nada en toda la partida ¿Qué me tipea? ¿Se puede saber? Vamos a tirar esta torre Por primera vez en la historia Boludo No tus Downloads No tus No tus Ay, la Q Listo Sí, ya sé, estoy acostumbrado Juego una banda a veces con Coscu Te putea aunque sea faker Habré jugado 20 partidas en total con Coscu Ya sé cómo es Si fuera la inversa y Coscu fuera la Vayne Y yo fuera el video, estaría quedando a puteada Amigo, él se está armando Krakens Contra un equipo en donde necesitamos un tanque ¿Me entendés? Somos dos carries, yo y la Nivea Yo tengo 20 kills No tengo front line El Dario es uno menos y él se arma daño ¿Por qué se arma daño él? ¿Cómo se arma Krakens? Ay, ay, ay Ah, man, a mí podríamos haber ganado el game Para mí es fightear y que pase lo que te va a pasar Y fue Ganamos, ganamos y perdemos Y perdemos, perdemos ¿Podemos darnos vuelta, hermano? Ay, baja ¿Cómo ganamos? No puedo creer ¿Quién queda vivo? Oh, queda vivo el jungla, man Igual le quiere Es que no Se lo va a llevar el Kha'Zix 100%, man Tiene mucho damage la Q Si pasó, la verdad Pasó mucho Koscuma en esta partida ¿Qué querés diga? La Bain tenía que Literalmente matar a todos No era complicado ese game La Bain mataba a todos Tenía una Morgana Bain Morgana, late game La Morgana no me pegó nunca un shield La Morgana era uno menos Y el Dario era uno menos La Morgana no servía para nada Lo único que servía era tirar el Black Shield No lo tiró nunca Nunca me tiró el Black Shield Y el Toplaner nunca hizo nada en toda la partida Era uno menos Y el único que podía servir de algo Que era él Se armó daño Cuando se tendría que haber armado tanque Hola, Koscu ¿Cómo estás? Gracias, amigo Sí, no, no pasa nada Ya sé, ya sé Ya sé cómo sos dentro del juego No pasa nada, no pasa nada Ya sé cómo sos in-game Que por más que salga 30-0 Te tiltea y decí que soy malo No pasa nada, no pasa nada Ya te crucé una banda de veces en Brasil Ya sé cómo sos Ah, ¿sos el Yaco ahora? Sí, ahora me va a campear Es que va a caer nivel 2 Literalmente lo que hacen todos los Yacos Y voy a tener que dejar así la web Pero, boludo Ah, hay que ganar en ponerle signito que tengo, amigo Es que lo amo, Koscuman Pero dentro del juego es otra persona Para mí es imposible perder esta partida Porque tiene Yaco Para mí el Yaco Es un personaje muy inútil Nosotros tenemos Gragas El Gragas es un champion Que es muy, muy útil Y que está fuerte Y yo estoy con Vayne Con Milio Que es para mí uno de los mejores support de PIL O sea, no debería perder esto Uy, ¿esto? Uy, ¿esto? ¿Qué es esta trijardeada? ¿Qué es esta trijardeada? ¿Pero qué es esta trijardeada? ¿Y este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este nivel de faneo de todo el mundo? Amigo, tirá TP Cae el Veigar Cae el Yaco ¿Qué carajo? ¿Pero qué? Tenemos que sacar mínimo dos torres de esto Una, dos Me encanta porque me caen entre 50, boludo No, ya sé Es que, a ver El Yaco me quiere caer nivel 2 Me quiere caer nivel 3 Me cae nivel... El Veigar me rota todo el tiempo Pero ya sé, ya sé Obviamente que saben Que el Amin es... Oh, dos torres de medio El Yaco, sí Ah... Close Lo bueno es que se está llevando todo el Yaco, man O sea, no digo que sea malo Sino que el Yaco Siento que es un Champion useless En Tronzo que en Baron no pasa nada Trolearon Hard, ¿no? Ellos Están todos base, ¿no? Dale, dale Baron, Baron ¿Qué hacía el Veigar ahí, man? Yo vi que vaquearon todos Se quedó solo el Veigar, se ve Bien, bien Vamos a la mierda Se gana igual, ¿eh? Ojo que se gana Malta paja Ok No me vio Ah, es un idiota Word Trolearon porque Ellos creo que Baquearon todos No sé por qué se fueron para bot De ahí baquearon Y yo pullé en medio Y fuimos Baron No sé qué quisieron hacer en realidad Yaco está top Habiendo Heraldo Digo, Dragón Para, para, para Kuju ya está trolling, ¿no? Está en top Habiendo Dragón, ¿puede ser? Yo supongo que está dejando Open Eso que acaba de hacer Creo que es un Open Sí, no Mirá Mirá lo que está haciendo Ah, no hacía falta R Puede estar acá O me dijo Open 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 Creo que perdí tres seguidas con esta, ¿no? Pará, pero esa no es su cuenta No estás jugando en solo un, man Estás jugando en diamante, tipo Esta partida se podría decir que... No sé, no tuvo equipo, man No la jugó mal Se la pasó cayendo bot La Vayne es nazi Con un equipo todos somos nazis Uh, pará, está re tilten Me va a rechazar la solicitud No sé por qué se tiltea, man Si estás jugando en una cuenta toda troleada, igual Igual le tocó un equipo de mierda, es verdad, pero... Bah, no sé si un equipo de mierda, qué sé yo Mi equipo era mejor O sea, el Warwick jugó bien El jungla jugó bien El... Fueron todo regular Su Veigar se fue a suicidar antes del Baron Y bueno, me aceptó, man La Vayne, la partida que juega conmigo Se hace el Rambo y quiere ir uno contra cinco Ah, pero cuando juegan contra mío No, chicos, tranquilos No, pero el primero que está adelante Vamos para atrás Ay, a mí me estoy llorando, brud Durmo con el Rambo Cuando juega conmigo Pasa que la partida anterior Éramos dos Contra... Contra ocho, me entendé Es verdad que me suicidí en medio Contra Lucian Se pone a puxear solo Le pinqueamos tres horas Pero miren Miren, tranqui Cuando juega conmigo Está spliteando con Vayne No puede solearse un casi Y no, no me lo puedo solear Si va como 20-0 Y le lleva 2 niveles a todo el mundo La Morgana iba A este punto la Morgana iba 0-12 O sea, me fui a pujear porque el equipo enemigo Estaba pujeando bots Ellos llegaron en 2 segundos, ¿qué querés que haga? Y el K6 iba 50-0 y le llevaba 2 niveles a todo el mundo Tenía racha Después hubo otra play que la trolleé también Que fue en medio, que me tiré contra el Lucian Obrextendí, porque maté al Lucian Obrextendí la play, me morí Eso fue mala mía completamente, mecánicamente Pero dudo que se haya perdido alguien por mi culpa De hecho fui top damage, terminé con 21 kills ¿Qué querés que haga si tenía 3 menos, man? El support era 1 menos, el medio era 1 menos Y el top era 1 menos La partida anterior, éramos yo y Koku Que se armó mal, se armó daño en vez de armarse tanque Contra 8, ¿qué querés que haga? O sea... A ver, ¿cuándo se fue modo Rambo la Morgana? La Bain ¿Modo Rambo? Ah, esta partida la Nidia estaba en mano, boludo La Nidia tenía que carrear, boludo Playgame, Nidia, Bain y no carrear La Bain se cree de Rambo Pero cuando me toque en contra Pero tomaste malas decisiones, boludo Te dije que íbamos a jugar para bot Te dije que ver todo el puto game Para que farmés tranquilo Ganaste bot porque no parés de ir bot Y no podés jugar ordenado una partida, boludo La partida estaba free No te podía matar nadie Estaba 1 minuto 40 Una cuestión de composición No te pueden matar Tienen un cacic que si te llega, no te llega isolado Y si no te llega isolado no te hace daño Te pongo agui Te te podés desear Analizando que te podés desear pero me deseaban a mí Me tiraban todo a mí A vos no te tiraban las cosas Porque te hacías invisible o porque estabas bien parado No te digo que te paraste mal Se rehusaron a pelear Y vos cada vez que podías te mandabas para adelante solo Porque cuando peleábamos organizados vos pegabas free Si, si, es así, es así Siempre fue así en el LOL igual No es algo nuevo, siempre fue así Ningún argumento que le diga va a servir No pasa nada El Darius era mi única frontline Yo también era tu frontline ¿Qué? ¿Te armaste daño? ¿Te armaste? No necesitaba frontline, boludo Tienes una Nidia La Nidia los separa todos Los congela No necesitaba frontline Vamos a dejar de meter excusa, por favor Pero, pero, pero Yo también jugué mal, boludo Quizá podría haber empleado mejor Es un cacix Tienes todo el combo para tirarle al puto objetivo Yo de verdad que siento que se jugó mal No, no, no No es un problema de composición Sacate de la cabeza Que es un problema de comp ¿Qué? Es que no le voy a ganar el debate Ya sé, yo estoy discutiendo for fun Pero, a ver muchachos Miren esto No, ya sé, ya sé No le voy a ganar nunca una discusión a Coscu Es imposible Dentro del LOL Tipo, no, no Nunca va a admitir nada No pasa nada A ver, esa partida ¿Por qué se perdió? Miren cómo terminé Miren el resto del equipo Esa partida se perdió Porque la Nidia hasta minuto 30 Fue uno menos No hizo nada No hizo nada la Nidia Ok, hasta minuto 30 Estaba jugando Yo la partida todo el early Jugué toda la partida al midi Jugué toda la partida al late game Completamente solo ¿Jugó bien Coscu al early? Sí, jugó bien ¿Jugó bien Coscu al mid game? Sí, sin contar que el tipo arrancó súper tarde Porque creo que se le cayó Se le cortó Ahora, el Darius Intió toda la partida Fue uno menos Early, mid, late La Morgana no me tiró un Black Shield En toda la partida Sin contar las Q que erraba sin visión Porque el tipo era malo mecánicamente Y ya Y el viejo se armó Krakens Entonces no tenía Frontline Es imposible O sea, él dice que no hace falta Frontline ¿Cómo no va a hacer falta Frontline? A medio Tienen Warwick Tienen Kha'Zix Tienen Lissandra Tienen Bleach Lucian Tienes todo Champion Que me saltan encima ¿Me entendés? Yo no le estoy echando la culpa De cuando le robaron dos ancestrales Que eso no fue su culpa Todo el mundo le echó la culpa por eso No fue su culpa eso, man No le vas a ganar nunca en late Un smite al Kha'Zix, man Con Diego Pero bueno, qué sé yo Yo entiendo que te he tilteado y todo Pero echarme la culpa a mí por esa loss Realmente es... No sé No pasa nada igual Yo sé cómo es Coscu dentro del LoL Tiene lo suyo Dentro del juego yo sé que es otra persona, man Las veces que lo crucé en Brasil En Brasil me lo vivía cruzando Sé la actitud que tiene dentro del juego No pasa nada Carreamos un montón de veces Me flameé un montón de veces ya Sin saber que era yo Y ahora me flameó sabiendo que era yo O sea, estaba lo mismo Todos somos otra persona dentro del LoL